Ponte alerta mexicano porque pueden sorprenderte Pues sigue la guerra sucia en contra del presidente Le están haciendo los medios pa' confundir a la gente Ay, ay, ay Ay, verdad de Dios No hagas caso a propagandas, solo quieren confundirte Es que están muy preocupados, los que no quieren rendirse Se van por la guerra sucia, quieren ver el barco hundirse Ay, ay, ay Ay, verdad de Dios Y les recuerdo los principios de la cuarta T No robar, no mentir y no traicionar Pero ya los mexicanos estamos muy avisados Ya nadie puede engañarnos Estamos bien informados Y nos da gusto que el cambio ya está dando resultados Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, verdad de Dios Tenemos el gran orgullo de tener un presidente Que goza de simpatía, esto dijo el continente Su lealtad y patriotismo reconocen mundialmente Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, verdad de Dios Y vamos por buen camino en la cuarta transformación Sí, señor Trabaja 16 horas Trabaja 16 horas como nadie lo había hecho Se levanta muy temprano y lo demuestra con hechos Recorriendo el territorio se le ve muy satisfecho Ay, ay, ay Ay, verdad de Dios Si tú quieres informarte y no quieres que te cuenten Escucha en la mañanera muy temprano al presidente Ay, te podrás dar cuenta que todo se habla de frente Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, verdad de Dios No hagas caso a propagandas Solo quieren confundirte Es que están muy preocupados Los que no quieren rendirse Se van por la guerra sucia Quieren ver el barco hundirse Ay, ay, ay Ay, verdad de Dios ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video.